No mames, no mames, no mames Bienvenidos al no mames de la semana, vean esto, por cierto, saludos a todos mis amigos de la comunidad, yo con ustedes, ahí se me cayó mi sombrero, yo con ustedes, no mames En el mundo Los canadienses no piensan quedarse cruzados de brazos luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les impusiera nuevos impuestos a sus productos Le han dicho chinga tu madre a Trump y a todos los productos estadounidenses, entre los cuales destacan no comprar en Starbucks, Walmart, ni cualquier tipo de producto que provenga de los Estados Unidos La guerra económica de Donald Trump ha creado una especie de nacionalismo en el pueblo de Canadá Que ahora se sienten muy orgullosos, muy nacionalistas de mostrar a través de las redes sociales las compras de productos 100% de Canadá No mames, eso es tener huevos Ahí te habla el México No mames En otras noticias No cabe duda que cada vez vamos de mal en peor Y es que esta vez un grupo de trabajadores que pavimentaban una calle en la India decidieron pasarse una tarde más agradable Pavimentando literalmente a un perrito que dormía tranquilamente en la calle A través de un video se dio a conocer el indignante hecho que no conformes con su fechoría Después decidieron traer una planadora y le aplastaron las patas hasta que este finalmente murió Minutos más tarde la población obligó a los trabajadores a que trajeran una excavadora para retirar los restos del perro de la calle Y pidieron que los mismos reciban un castigo No mames, no se vale que se metan con los más indefensos Y esta semana se dio a conocer la noticia de que como si fuera fila de las tortillas, mucha gente se reunió afuera de las instalaciones del PRI, esto en Ciudad de México Presuntamente para ser capacitados y realizar encuestas Aunque después en un video grabado dentro de las instalaciones se puede observar como la gente lleva una copia de la credencial del lector y al final reciben un pago No mames PRI, tu y tus viejos trucos No mames Por si ocupas Para esos cochinos que tiran la basura en la calle llegó un perrito a ponerles el ejemplo Este Golden Retrieve es más educado que muchos de nosotros Él sí sabe poner la basura en su lugar Qué bonito, no mames La última y nos vamos Si eres de los o de las que les gusta ser muy ruidosos en la cama, cuidado porque ya podrían meterlos a la cárcel Como una mujer británica luego de que sus vecinos la denunciaran ante la policía por tener sexo ruidoso Dicen que la mujer empezó con su gritadero como eso de las 5 de la madrugada y que duró al menos unos 10 minutos Y por esto fue sentenciada a pasar dos semanas en prisión No mames Así es que ya lo saben, tienen que compartir, comentar y darle like a este video Ay, otra vez mi sombrero, no nada más anden de panchochones, eh Háganlo, háganlo, ya, 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 ya Y feliz, feliz a todos Felicidad, feliz, feliz Sé feliz, sé feliz No mames No mames No mames